Somos sonido de Gustavo Barone, estoy muy agradecida a cantar aquí con ustedes, con este gran maestro de este país, Duvo, Pato Russo. Yo ya voy a Japón muchas veces y ya una parte del alma está en Japón, que va a tocar ahora una música japonesa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!